Más de 300 elementos de la Policía Municipal de Toluca y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron este miércoles con operativos en el primer cuadro de la capital mexiquense con la intención de inhibir la incidencia delictiva que se presenta en esta región. Este operativo pretende inhibir el problema que hemos tenido en estos días que son los cristaleros, las farderas y todo el robo atraucente que se nos está presentando en la capital Toluca. De acuerdo con las autoridades municipales, el operativo obedece a que las últimas semanas se presenta un incremento en este tipo de delitos, principalmente en las colonias aledañas al primer cuadro de la ciudad. El operativo se realizará en 16 colonias de la zona centro de la capital mexicana mexiquense y se pretende que brinde resultados inmediatos, ya que aseguran la cifra negra en la incidencia delictiva es muy alta. Tenemos un análisis de la misma y en esta, bueno, como son robos de celulares, de una computadora o que abran tu vehículo y lleven tu portafolio, ese tipo de cosas no se denuncia, pero sí impactan en los comentarios de las personas. Se espera que en las próximas semanas se pueda trasladar ese operativo a otros sectores de la capital mexiquense, donde también se presenta una gran incidencia delictiva, como la colonia La Mora en el norte de la ciudad, Ocapultitlán y el seminario en la región sur. Con imágenes de Oscar Rosas, Francisco Paredes, Noticieros Televisa.